¿Qué es el régimen Ortega Murillo? ¿Qué es el régimen Ortega Murillo? Edwin Douglas, gracias por estar en este programa. Muchas gracias a vos, Carlos. Muchas gracias, don Carlos. Edwin, hace un poco más de un mes saliste de la cárcel, donde fuiste parte con un grupo grande de compañeros del núcleo más fuerte de la resistencia nacional. ¿Qué te dejó esa lucha en la cárcel? ¿Cómo apreciás desde fuera, ahora con esta libertad condicionada, la resistencia fuera de la cárcel? Sí, hoy me encuentro más comprometido con la causa, me encuentro más comprometido con seguir la lucha, con la libertad de mi país, con la libertad de los demás presos políticos que hasta la fecha hay otros 120 presos, y con ello tengo un gran compromiso. Mi experiencia dentro de la cárcel ha sido bastante dura, bastante difícil, el hecho de que te encierren por el simple hecho de protestar, que te hagan interrogatorios. Durante ocho días, por ejemplo, pasé en interrogatorios en el chipote de cuatro, cinco horas, tres horas, incluyendo tortura física y psicológica, sin duda. Y más tarde me trasladan a una celda de máxima seguridad, donde en solitario pasé por más de nueve meses. ¿No tenías comunicación con ningún compañero? No, no tenía. Es decir, el preso político más cercano, recuerdo que era el profesor Ricardo Valtodano, que estaba, yo estaba en la celda 16, al fondo de la galería 1 de máxima seguridad, y el profesor Valtodano estaba casi a la mitad. Yo tenía que tirarme al piso, gritar por debajo de la puerta, pero era el único sitio donde entra aire para poder decirles algo a él. En este sentido, pues, estaba solo y estaba aislado y estaba rodeado de regos comunes. Regos comunes que no me podían conversar, no me podían hablar. Recuerdo que uno intentó meter una pastilla por debajo de la puerta y le condenaron a seis meses de prisión y lo llevaron a otro sitio, lo trasladaron. ¿Cómo apreciás el país, la resistencia, fuera de la cárcel? Has estado varias semanas en Nicaragua, también has tenido contacto con los exiliados nicaragüenses, con la OEA en Estados Unidos, aquí también en Costa Rica, con la comunidad nicaragüense. Sí, qué difícil, ¿verdad?, ver la situación de mis hermanos aquí en Costa Rica, de ver alguna situación en Estados Unidos, también algunos hermanos que han tenido que ir a este país a buscar refugio. Las situaciones inhumanas en las que están viviendo, difícil, pero yo siempre le he insistido a ellos que hay algo muy importante y que me ayudó mucho a mí durante el encierro, y fue el tema de la oración, pues, el tema del hecho de acercarme a Dios, el tema de seguir con esa fuerza, ¿verdad?, a pesar de las torturas, a pesar de los golpes, a pesar de las amenazas, a pesar de todo lo que el régimen nos ha venido haciendo, pues, hoy nosotros al menos tenemos la oportunidad que no tiene, por ejemplo, el Barito Conrado, que no tienen otras personas que fueron asesinadas completamente por el régimen, pues. Entonces, hoy nos damos cuenta de ese desafío que tenemos como hermanos nicaragüenses, de seguir ayudándonos y unidos en causarnos, ¿verdad?, en seguir luchando por la libertad de nuestro país, lo más importante. Dulas, ¿cómo reaccionan ustedes a lo que ocurrió hoy? La dictadura le cerró las puertas a la negociación política, como dice Edwin, hay 120 presos políticos, las libertades públicas no han sido restituidas, y los grandes temas de la agenda nacional, de la solución a la crisis nacional, que es la reforma electoral, las elecciones anticipadas y la justicia no se han abordado. ¿Se pueden lograr esas metas fuera de la negociación? Bueno, nosotros reaccionamos, sinceramente, sin ninguna sorpresa. Esperábamos lo que sucedió, que el gobierno no iba a llegar al emplazamiento, y precisamente lo hicimos para demostrar a la comunidad internacional, e inclusive a actores políticos nacionales, de que no hay ninguna voluntad del gobierno, porque para la oposición en general, es claro que el gobierno miente, pero la campaña incesante del gobierno ha hecho media, y hay personas que comienzan a dudar, y a nivel internacional ya no digamos, pues porque se ha proyectado desde el gobierno, y quizás sus aliados, de que nosotros somos una oposición intransigente. Entonces, el acto de emplazamiento, e irte a sentar ahí, para nosotros fue una cuestión en esa línea. Lograr los objetivos fuera de la negociación. Nosotros creemos que necesitamos alcanzar el máximo nivel de presión posible, ahorita no está esa presión, porque las calles no las hemos logrado recuperar, y a nivel internacional, el tema de sanciones y presión diplomática se ha opticalizado. Creemos que en el marco de la última resolución de la OEA, ahorita les va a quedar claro, de que el gobierno no tiene intención de reiniciar la negociación de buena fe, ni de implementar los acuerdos. Entonces, eso puede acelerar, que se siga la cuestión de la aplicación de la Carta Democrática, porque hay que dejar claro que la Carta Democrática ya se está aplicando, lo que se está pasando es de paso, ya se agotó el número 20, vamos al 21, y vamos, y el gobierno no hace nada en el marco de los 75 días, a una expulsión del gobierno, y a lo que eso implica. ¿Qué peso tiene el movimiento estudiantil? Las universidades públicas están militarizadas, controladas por la policía, muchos de tus compañeros fueron expulsados de las universidades, los estudiantes convocaron la semana pasada a una marcha, el Día de los Estudiantes, hubo represión, hubo, sin embargo, resistencia, y bueno, la gente dice, los estudiantes y los jóvenes representan una reserva política en esta lucha, ¿qué incidencia pueden tener? Es fundamental el trabajo que realicemos, ¿verdad?, y que sigamos realizando. Ha sido difícil, ¿verdad?, por el tema de las circunstancias, que no nos permiten ni siquiera ver un grupo de estudiantes reunidos, porque inmediatamente llega una patrulla. Dado caso de los estudiantes que fuimos encerrados y hemos salido con ese acuerdo de la famosa amnistía, que es la ley de la impunidad para el régimen, en este sentido nosotros tenemos limitantes, más allá de la policía y todo eso, sino que ese criterio de la famosa no repetición, que es un término que se utiliza usualmente, que se supone que es el gobierno, quien debe respetar nuestros derechos, es decir, debe de respetar, ¿verdad?, nuestros derechos precisamente a la manifestación, y no ellos venirnos a encerrar, pues ellos ya no deben de encerrarnos a nosotros. Pero la semana pasada, en esa convocatoria que hicieron los estudiantes, ahí estaban compañeros tuyos, presos, escarcelados, Levi, Hartola y otros más. Sí, sí, también yo me encontraba en galería, por ejemplo, varios estábamos distribuidos, ¿verdad?, en el bago, algunos estaban en la iglesia, algunos estábamos en distintos puntos. Aquí lo más importante es continuar con la resistencia, ¿verdad?, hasta que le debemos entender a Ortega realmente, porque parece que no he entendido, porque parece que las sanciones no le han quedado claro, el tema de la resistencia cívica tampoco no le ha quedado claro. Hay que continuar con eso, luchando, nosotros desde los espacios que podamos, insistiendo en que tiene que, el cumplimiento de los acuerdos, y sobre todo retornar a la mesa, que es fundamental, porque es algo que lo está pidiendo la comunidad internacional, es algo que lo está pidiendo el pueblo. Aquí, quien decide cuándo negociar, y todo esto es el pueblo, no es Ortega, Ortega tiene que irse, esa es la realidad de las cosas. Desde que saliste de la cárcel, Bojo, tu familia, han sido objeto de acoso, de amenaza. Sí, tres de mis familiares han sido despedidos, han sido despedidos, todos los días llegan patrullas, llegan grupos paramilitares, llegan estas personas, que son afiliadas al régimen, a decirle, por ejemplo, a mi abuela o a mi mamá, que si me vengan en la casa, nos van a matar, me van a matar, es difícil, ¿verdad? Cuando estás con ese contexto, también una vecina fue despedida, por el simple hecho de que una vez, ella me vio pasar con los grilletes, saliendo de los juzgados, y la despidieron. Entonces, es complejo, ¿verdad? la situación que estamos viviendo, pero siempre con ayuda de Dios, y sobre todo, pues acuerpándonos como familia, y sobre todo, que estamos conscientes del cambio que nosotros queremos, y continuaremos luchando. Tengo el respaldo de mi familia en ese aspecto, y con el cuidado de Dios estamos, prácticamente. Entonces, vamos a seguir insistiendo, yo voy a seguir luchando, por la libertad de todos los presos políticos, voy a seguir luchando, por la libertad de mi país, a cualquier costo, siempre lo he insistido, desde que anduve en todititas las marchas, desde que estuvimos atrincherados en Lupoli, desde que estábamos en la primer mesa de diálogo, y desde que estábamos en la cárcel también, ahí siempre hicimos ese proceso de resistencia. Douglas, ¿para dónde va ahora la alianza cívica? La razón de ser de la alianza, cuando se constituyó, es representar al movimiento nacional en la negociación con la dictadura. La dictadura se cierra, hay que presionar para imponer una negociación, pero, mientras tanto, la naturaleza de la alianza, como una instancia de negociación, se va a modificar, están contemplando transformarse, digamos, en otro tipo de movimiento político. Bueno, desde un inicio, creo que la naturaleza meramente negociadora de la alianza ha sido abordada por las expectativas de la gente y por las exigencias de la gente, pues que quiere la alianza una posición más política, más de movilización, más de organización. Eso se está valorando en la alianza, hay posiciones que plantean de que no tienes que salirte de meramente ser un instrumento de negociación, hay otros que quieren, precisamente, convertir a la alianza en ese vehículo político, no me refiero a un vehículo electoral, sino el vehículo político que logre, de alguna manera, tratar de canalizar esas energías. También recordemos que la alianza es parte de la unidad nacional azul y blanco y son discusiones a dos niveles, pues, pero inclusive, en esos dos espacios, estamos conscientes que las expectativas y la dimensión del estallido social todavía nos hace falta ese nivel de organización para tratar de poder capturar toda esa energía y encauzarla de una mejor manera. Es por eso que nosotros estamos hablando, quizás, de los temas que causan ciertos ruidos, por ejemplo, el tema de la reforma electoral. Casi todo el mundo tiene las incertidumbres de qué trae esa reforma electoral, cuál es nuestra propuesta. Hemos hablado con todos estos actores y ya todos están convencidos que la propuesta que plantea la alianza y es una propuesta que incluye todos los intereses del resto y en esa línea nosotros sabemos de qué hay desesperación, que hay gente que quiere protesta, que quiere salir a la calle, pero hay que estar convencidos de algo. Lo que pasó en abril fue espontáneo, no fue organizado. Ahora, una nueva oleada de protestas no va a ser igual. Una nueva oleada de protestas necesita organización, necesita planificación por un punto, primero, para cuidarte y segundo, de que los llamados así en el aire como los hicimos en abril, pues, en abril ponías un post en redes sociales, y tenía 50, 70 personas afuera y después se sumaban más. Ahorita eso no sucede por el miedo a la represión y porque es lógico que las protestas tengan un flujo y un reflujo y un desgaste. Pues ahorita estamos en esa parte, porque de que hay una especie de reflujo tenemos que preparar la nueva oleada. Entonces, en la alianza estamos en ese camino, pues, pero como te digo, es un debate que es sano, pues, porque para muchas personas hay gente que en el movimiento social no se ve como un actor político. Pues hay muchos grupos que no se ven en esa parte y solo quieren protestar y eso es legítimo. Hay otros que creen de que ya necesitamos presentar esa alternativa real de poder al país. Y hay también un debate sobre el rol específico del movimiento estudiantil universitario. Alguna gente dice incluso ¿y por qué están los estudiantes en la alianza? ¿O están suficientemente representados en la alianza a través, por ejemplo, bueno, de tu presencia de Dolly, de Alejandra Centeno y de Max, que es el que forma parte de la mesa de negociadores? Pero hay gente que pregunta, bueno, ¿por qué están ahí los estudiantes? Porque es un espacio en el cual tenemos que estar, es decir, tenemos que exigir, por ejemplo, el hecho de la autonomía universitaria en su momento, son temas que se tienen que tocar. Tenemos que estar ahí porque los estudiantes, si bien es cierto, en abril no nos hemos puesto de acuerdo todititos para salir a la calle, sino que lo hicimos de forma espontánea, ahora es un espacio donde podemos organizarnos todos los estudiantes y seguir ese bien común que nosotros necesitamos. Desde nuestro sector nosotros vamos a seguir insistiendo en lo que quiere el pueblo de Nicaragua. En ese aspecto, pues, se valora la estrategia a tomar y nosotros tenemos que alzar la voz desde la alianza que es nuestro espacio para que todos los demás sectores nos escuchen a nosotros. Yo en esa línea creo que hay que explicar que la alianza tiene una explicación histórica, es decir, antes del 18 de abril todas las instituciones políticas del país prácticamente no existían o no tenían ningún tipo de credibilidad. Entonces, la conferencia específica tomó la decisión de convocar a los actores que se convocaron. Luego, estos actores hicieron a un lado sus demandas sectoriales, en este caso el sector privado se dijo, no vamos a hablar de economía, el sector de la sociedad civil apartó su agenda y dijimos, vamos en una agenda que es la de consenso, que es la de democratización y la de justicia y en esa agenda también se incluyó al sector estudiantil. Nosotros reconocemos que la representatividad por eso siempre va a ser cuestionada, pero recordemos que la representatividad, la representación política va aparejada a la democracia, es decir, si no tenemos las condiciones de reunirnos, organizarnos, movilizarnos, es difícil que nos pongamos de acuerdo a una representación formal. Esa es quizás una de las principales tragedias y una de las herencias que nos dejó Daniel Ortega, no tenemos una institucionalidad, no es como Venezuela pues que tenés a los partidos de la oposición en una institución como la Asamblea. Vamos al tema de fondo sobre el cual se está preguntando todo el país en este momento. Queremos reforma electoral, el régimen quiere hacer una reforma unilateral, queremos elecciones anticipadas, el régimen dice elecciones quizás en el 2021. ¿Puede Ortega gobernar, imponer un estado de sitio hasta 2021? ¿Puede el movimiento autoconvocado azul y blanco modificar el control, modificar la balanza de fuerzas para imponer esa reforma electoral y esas elecciones anticipadas? Yo considero que mientras el régimen siga llegando o aplicando sus medidas de forma particular o individual no va a llegar a nada. Recuerden que aquí el que manda es el pueblo. O sea, por más que Ortega diga que va a querer venir a hacer reformas pixeleadas o maquilladas, mientras el pueblo no lo acepte eso no va a tener efecto. Entonces, nosotros vamos a seguir insistiendo. desde todititos los espacios vamos a estar en la calle si es necesario a pesar de la represión. Vamos a seguir aprovechando cualquier espacio para insistir y reclamar nuestros derechos porque el tema de la reforma se tiene que dar. Se tiene que dar. Nosotros queremos una Nicaragua nueva y esa Nicaragua nueva tiene que ser inclusiva. Queremos que desarticular esas instituciones públicas que están totalmente viciadas, que uno no se siente ni siquiera seguro. Entonces, eso hay que hacerlo cuanto antes y hay que seguir buscando formas, seguir organizándonos pero sobre todo aquí necesitamos estar unidos para alcanzar este objetivo principal. Hay gente que dice ¿y cómo vamos a ir a elecciones si hay paramilitares? ¿Cómo vamos a ir a elecciones si está controlado por el partido frente sandinista el sistema electoral y cómo vamos a ir a elecciones bajo una dictadura? Creo que en el tema de elecciones siempre le agregamos adjetivos, es decir, que las elecciones sean adelantadas pero que sean justas, transparentes, competitivas y hay que ponerle en mente esos adjetivos. Es decir, nosotros pedimos unas elecciones que sean libres, justas, transparentes, observadas, que por antonomasia no permiten de que haya elecciones en el marco de asedido paramilitar, en el marco de inhabilitaciones políticas, sin personalidad jurídica. Entonces, eso es parte del proceso. Creo que ahorita lo clave es escuchar lo que planteó Daniel Ortega el 19 de julio que dijo reformas electorales en el marco de la constitución. Nosotros no deberíamos de permitir eso. Nosotros necesitamos a lo que hemos llegado a un consenso anteriormente, que las reformas electorales tienen que ser en el marco de la negociación y que cumplan estándares internacionales. Ese es el principal debate porque si nosotros dejamos, recordemos que el gobierno ya llamó una comisión electoral en la asamblea electoral, en la asamblea nacional. Ese tipo de reformas no tienen ningún tipo de legitimidad. Eso es lo que va a llevar a Daniel Ortega si en todo caso llega al 2021 es a que no tenga reconocimiento. Entonces, a Daniel Ortega inclusive le conviene tener elecciones en las que tenga algún tipo de reconocimiento pero sabemos de que la racionalidad política en él prácticamente no cabe. Creo que aquí la elección es que nosotros necesitamos modificar el balance de poder. Ahorita, lamentablemente, no hay la fuerza suficiente para obligar al régimen a que se siente. Y recordemos que la presión internacional ese es el objetivo. Presionar para la negociación y a una negociación que tenga como resultado la mayor apertura democrática posible. Ahorita nosotros necesitamos reencauzar que la comunidad internacional se dé cuenta que necesita presionar más y que nosotros a través de la organización que ahorita es precaria que no es lo suficientemente fuerte realmente ejerce esa potencia pero para eso necesitamos lo que dice Edwin necesitamos una alianza una coalición amplia que haya unidad una unidad más verdadera por lo decir. Edwin, en este momento ¿dónde tiene más incidencia tu lucha, tu persona, tu liderazgo en Nicaragua, lugares acá como en Costa Rica Estados Unidos donde has estado en las últimas semanas? Yo voy a seguir conversando con personas denunciando porque en mi caso y al igual que otras 16 personas la corte interamericana dio una sentencia y el gobierno la desagató entonces estoy valorando sin duda vamos a trabajar sobre ese tema a nivel internacional y es por eso que andamos haciendo algunas reuniones y ese tipo de cosas en el caso particular pero mi lucha está en Managua está en Nicaragua está en Nicaragua completa y ahí voy a seguir ahí voy a seguir sabemos pues que lamentablemente están volviendo a la cárcel a muchas personas que salimos por la famosa ley de Anistía y bueno vamos a seguir luchando porque yo siempre he estado consciente que he hecho las cosas correctas en todo momento así que como decimos como buen nicaragüense quien no la ve no la teme voy a seguir luchando no voy a seguir responsable en este momento decirle a mis hermanos exiliados vénganse conmigo porque si quisiera venirme de una marcha aquí de San José hasta Managua toditos pero sabemos pues que el régimen como es como son estos asesinos entonces yo voy a seguir demandando el retorno de mis hermanos exiliados voy a seguir demandando en la calle nuestros derechos la autonomía universitaria voy a seguir demandando que la canasta básica disminuya de precio que exista realmente trabajo vamos a seguir demandando todas estas cosas una policía nacional ciudadana realmente que realmente estas instituciones pertenezcan al país que en nuestro país exista confianza voy a seguir luchando por eso desde mi país gracias Douglas Castro es parte del reclamo nacional que se está demandando para que logremos un cambio político en Nicaragua 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 Gracias.